Perro Bestial, Underface RK, Chile El Salvador, detonando el Hardcore Gracias al rap, pude avanzar, dejando atrás, todo lo que me hizo mal Gracias al rap, pude librar, de tanto mal, directo al funeral En la calle conocí el mal, aprendí a odiar, eso me hizo tropezar, me llevo a fracasar Pero gracias al hip hop, me pude apartar, de tantas cosas que me pudieron matar Yo sigo errando, pecando por herencia, viendo mucha miseria, sufriendo en pobreza Pero nunca ha faltado, el pan en la mesa, mi familia y el rap se volvieron fortaleza Por ello es que no puedo darme por vencido, aunque a veces sienta que cometa lo indebido Por sentimiento ha destruido, pierdo fácil los estribos, nadie puede juzgarme si lo mío no ha vivido Te presto mis zapatos para que sientas mis heridas, así conocerán la vida con otra perspectiva Mi averito me encierra en un mundo vacío de espestas y me la salida Solo conviviendo con el más podido que aportan mentalidad de retorcido Confrido por venenos que se vuelven cotidianos, ejecutando lo mundano como cualquier ciudadano Volví a realizar el tiempo, a veces es en vano, sin embargo la escritura me aleja de lo insano Gracias al rap, pude librar de tanto mal, directo al funeral Gracias al rap, pude avanzar, dejando atrás todo lo que me hizo mal Después de conocerte, de tanto y aprobar, cualquiera de las dos me podía ya matar Pero gracias al rap, no, hubo un final fatal Y me arrepentiré, de tanto vallejear, por lo que observé, lo que pude ejecutar La calle y sus facetas, doble careta, no son extraños paisanos, palabras baratas Caro se paga el daño, por incumplimiento, otro incierto, mucha histeria Debiendo el veneno, comiendo la miseria, se juega en contra Sigo caminando, rascándome costra, el hijo como señora mucho le conta El rap es el mentor, enseñando la forma, la vida nos trae Dogbe, representa, el perro fiel, para tu oído quisiste Gracias al rap, pude avanzar, dejando atrás, todo lo que me hizo mal Gracias al rap, pude librar, de tanto mal, directo al funeral Directamente desde el cuarto estudio récords En el 2017 Sin frontera, family ¿Qué pasa, Underface? Real Hardcore, nigga Nigga, 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 nigga